Largaron el premio Advocate Tratan de hacer la delantera por el lado de la pista el 1 Pequeña ventaja sobre el número 2 Viene ganando terreno por el lado de la pista el número 5 Por el lado de la pista se viene desempeñando el 3 Abierto el 6 y el 8 más atrás el 4 Los competidores abandonaron el opuesto con el 1 y la delantera Estirándole ventajas al 2 Tercero viene corriendo el 6 Abierto el 8 por el otro lo viene haciendo el 3 Rodón competidor a la altura de los 800 metros Frente ya la señal indicatoria de los 700 Lo viene haciendo y por el lado de la pista el número 1 en la delantera En su busca viene avanzando rápidamente el competidor número 8 Por el otro lo viene corriendo el 2 Abierto el 6 luego lo hace el 5 Hicieron el ingreso al tiro derecho final En la señal indicatoria de los 400 metros por el centro de la pista Lo viene haciendo el competidor número 8 en la vanguardia Viene ganando terreno abierto el 5 Y más abierto lo viene haciendo el 4 Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera Lo viene haciendo siempre el competidor número 8 en la vanguardia Seguido por el número 5 Por el otro viene corriendo el 4 Descuentan los competidores los últimos 50 metros para el disco El 8 corre fácil y la vanguardia a pocos metros Se impone el 8 con clara ventaja sobre el 5 Tercero lo hace el 4 Más atrás el 2, el 1, el 6 Y cruzaron el disco Incluido por el 3